Bueno, pues me interesaría saber lo que habéis pensado, chicos, del Real Madrid. Tanto Alberto como Juan, que vais por esto, entonces explica un poco. ¿Tiene ese resultado primero, Alberto? ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? 4-0. Vale, bueno. Bueno, ok. La verdad creo que los blancos no hicieron suficiente en todos los aspectos del juego. En el parte ofensivo, bueno, hay Mbappé que estaba fuera de juego. Unas cuantas veces hay que decirlo. Hay que preguntarle lo que es un juego de fuera. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Creo que se tiene que adaptar y nada. A ver, yo tengo que decir en defensa del Real Madrid que hicieron una primera parte bastante correcta. Sí. Porque el FC Barcelona, siempre sus primeros partidos, o sea, siempre las primeras partes de los últimos partidos, dominaba, tenía el balón, bueno, como siempre juegan, ¿no? Pero en esta primera parte, en Real Madrid, yo diría que tuvo hasta más dominio. Pero que es un equipo difícil. No, 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 ya por eso, pero quiero decir que tú me dices en la media parte que el Real Madrid va a perder 4-0 y te digo, no, ya, 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 no lo voy a creer, es imposible. ¿Pero cómo va a perder 4-0 en Madrid que está jugando súper bien? Pero hay que decir que los coolers, o sea, todo el mundo puede admitir esto, tienen mucha motivación. Nunca se van a ir de un partido por mucho que vayan perdiendo 3-0. Ya, ya, es que después del gol de Lewandowski ya se fue. O sea, hay que decirlo, o sea, se ven... Bueno, sí, pero... A ver, es que honestamente a mí no me gustaría ver a Vinicius en el Camp Nou, marcar un gol y mandar a Gallar. No me gustaría verlo, de esta vez. Es que a mí, bueno, no voy a hablar de Vinicius. Chicos. Pero la cosa con Mbappé es que yo no creo que cabe en el equipo del Madrid. Exacto, tío. Normalmente juega en como... No juega de delantero, pero lo están poniendo de delantero porque no van a quitar a Vinicius solo porque compraron a Mbappé. Pero yo no creo que fue la mejor decisión de Aldo. Exacto. Para nada. Y que es un jugador muy rápido. Entonces, sobre todo, Hansi Bly con su estrategia esta del fuera de juego. O sea, no sé cómo se llama. Sí, lo del fuera de juego. Sí, o sea, que consigue... Tiene que adaptar Mbappé. Cuando le pasan la... O sea, tienen que esperar... Porque es que no sé cómo explicarlo esto, pero salen demasiado pronto a correr. Entonces, claro, cuando les pasan la... Están en fuera de juego. Deberían esperar un poco más. También que te pase doce veces. Ya, ya. Es demasiado. Si no, no se puede hacer casualidad. Con Mbappé, la defensa del Barça, yo voy a decir que es muy lenta. Entonces, si todavía están como diez metros detrás de la defensa del Barça, todavía le van a alcanzar. Es imposible de que lo atrapan. Volviendo un poco al tema de Mbappé. Mbappé de si va a caber en el cuadro del Madrid o no. El problema de Mbappé, uno de los principales problemas, es que él juega por la derecha. ¿Vale? Y por la derecha, si no me equivoco, juegan por ahí jugadores como Hendrik o Rodrigo y tal, que son jovencitos y tal. Y no les estás dejando la oportunidad de jugar. Porque Mbappé tú no lo puedes poner en el banquillo. No puedes quitar a Mbappé. Pero Mbappé estaba hablando de esto en el primer parte de la temporada. Estaba hablando de cómo se va a adaptar a la situación de Real Madrid. Y se va a formar en un jugador más colectivo. ¿Sabes? Yo no tengo duda que Mbappé... O sea, Mbappé es un crack. Es buenísimo. Es buenísimo. A ver, si tú me preguntas a mí, yo espero que no triunfe. Obviamente. Yo quiero que fracase en el Real Madrid. No, a mí me ha sorprendido... O sea, me sorprende que esté en el Real Madrid. No sé por qué. Me parece que no es su equipo. Pero bueno. Bueno, tal vez no por el estilo y tal. Pero a ver. Es que piensa en el mejor equipo, el mejor jugador del mundo. En el mejor equipo del mundo. A ver. Suena bien, ¿no? Suena bien. Sí, suena bien. Y Madame Juni, ¿qué pensáis? Yo estoy esperando los comentarios de Juan que no me dice nada. Estoy de acuerdo, pero... O sea, Barça jugaron muy bien. Y... O sea, también... Mbappé no sabe jugar con Real Madrid, creo. O sea, no tiene una manera de jugar como juega Real Madrid con Vinicius y Bellingham y Rodrigo. Bueno, pues no sirven. Pues no sirven. No sirven en el titular. Titular de marca. Mbappé no sirve. No sirven en el titular. 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 Gracias por ver el video.